¡Hola Tatos y Tatas! Aquí Hardy Aitona comentando en un nuevo vídeo en presión, esta vez sobre Sí, Kingdom Hearts 3, una de las grandes sorpresas del E3, dado que se esperaba un simple tráiler, pero este ha sido acompañado de mucho gameplay. Empezamos el tráiler con unos Herakus y Seanord jóvenes, jugando lo que parece ser ajedrez. Pronto vemos a Sora, el protagonista de la saga con su vestimenta de Kingdom Hearts 2, mostrando unos movimientos de combate que recuerdan a dicho juego. La calidad gráfica de este juego no tarda en mostrarse, con un estallido de partículas y unos gráficos que no tienen nada que envidiar a las películas de Pixar. El estilo visual es muy colorido y espectacular. Podemos apreciar que los etenarios son bastante más amplios respecto a anteriores entregas. Como se puede observar, la interfaz es muy parecida al Kingdom Hearts 2, y demuestra que una vez más contaremos con la ayuda inestimada de nuestros amigos Donald y Goofy. Según palabras de Tetsuya Nomura, la interfaz mostrada es provisional, y aún no quieren mostrar la definitiva. La fluidez de los combates es increíble, y Sora contará con un repertorio de ataques físicos, mágicos, invocaciones, ataques combinados, golpes finales y combos de interacción con el escenario. Además, nuestra llave espada contará con varias formas y regresarán las fusiones. Aún no se han confirmado qué mundos podremos visitar, pero recordemos que Disney cuenta con los derechos de Marvel y Lucas Arts, así que no sería raro poder recorrer un mundo con Luke Skywalker o luchar junto a los Vengadores. Los mundos confirmados son Enredados y Villa Crepúsculo. El número de enemigos en pantalla será amplio. Como podemos ver, Sora y compañía estarán constantemente rodeados de sin corazón. El nuevo traje de Sora recuerda una de las vestimentas que llevó en Dream Drop Distance, el juego de 3DS. De momento tampoco se sabe qué personajes de la franquicia Final Fantasy aparecerá. El juego transcurrirá después de Dream Drop Distance, el juego exclusivo de 3DS y que nunca fue traducido a la lengua de Cervantes. Además que es el juego que se quedó fuera de los remixes 1.5 y 2.5. Kingdom Hearts 3 saldrá tanto para PlayStation 4 como para Xbox One, es decir, un juego 100% Next Gen. Lamentablemente aún nos ha confirmado fecha de lanzamiento, así que tocará esperar hasta noviembre, que es cuando se dará el evento especial Kingdom Hearts, para tener más información de este juego. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un comentario con vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista! Oh, I hope so.